Música Bogando en este río de amargura Veo los techos de las casas sumergidas Las canoas me llevan al colegio Ya si no hay niño en la calle de mi pueblo Ay, la tierra reclama su canto Ay, el río recorre su llanto Ay, la tierra reclama su canto Ay, el río recorre su llanto Que voy con el viento soñando Que mucho sabor replicando Música Ahora miro como ha quedado la tierra Hoy mi pueblo sigue intacto Con el tiempo Solo queda una casita de bareje Y el recuerdo en la mirada de la gente Ay, la tierra reclama su canto Ay, el río recorre su llanto Ay, la tierra reclama su canto Y el río recorre su llanto Que voy con el viento soñando Que mucho sabor replicando Y el río recorre su canto 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 Y ¡Suscríbete al canal!